Se revela que Cristina sí es protegida. Sabía que un sobre tenía la nominación directa. Además, Aleska pide ayuda a tierra. No se quiere ir de la casa. Pide perdón y quiere que regresen esta alianza. Además, también Paulo encara a la divasa. Paulo es homófobo. Además de que también Serrat y Maripilli están hablando sobre la sexualidad de Rome y le dicen que es una niñita. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que sí, después de la nominación ha habido muchas cosas que han sucedido. Y aquí ahora estaremos hablando de todo esto. Bueno, tengo varias cosas que comentar. Primero que nada, hablar de Paulo. Pues sí, así como lo escuchas. Después de las nominaciones y que dijeran quiénes fueron los que estaban sentenciados, Paulo, al levantarse del sillón, mira de forma horrible a la divasa y todavía extiende los brazos como diciendo por qué no hiciste lo que prometiste. Pues recordemos que en la noche de ayer, Paulo y divasa estuvieron hablando y pues divasa pidió que lo sentenciaran a él y que la cambio sentenciaría a que ellos le pidieran. Y pues ninguno ni otro hizo nada. Ellos no sentenciaron a la divasa y la divasa no sentenció a los que ellos querían. Y bien, esto le causó mucha molestia a Paulo. Y no es la primera vez que muestra síntomas, bueno, señales de homofobia, mejor dicho. Pues en otras ocasiones imitó de forma horrible a la divasa y todavía le dijo que no sé qué de su madre. O sea, la palabra muy ofensiva en México. Y todavía pues se mete con la madre de la divasa que pues la divasa está pasando un momento difícil con su madre. Su madre está enferma y Paulo no tuvo sentimientos hacia esto y pues prácticamente ofendió a la madre de la divasa. Bueno, dejando pues ya este tema al lado, a mi punto de vista, Paulo es el que se tiene que ir. Tiene actitudes nefastas y se ha ido en contra de la divasa. Además de que ha mostrado señas de homofobia. También cuando le dijo una palabra muy ofensiva que se dice en México hacia la persona que es homosexual. Pero de una forma horrible, ofensiva, se lo dijo a Clovis en el posicionamiento. Eso no hay que olvidarlo. Paulo es homófobo. Por eso pienso que no debería de recibir ni un solo voto. Una persona así no puede estar dentro de la casa de los famosos. Bueno, ahora hablemos un poco de otras cosas que han estado sucediendo. Pues, bueno, ya para cerrar el tema de homofobia, Mari Pili insinuó a que Rome le gustan los hombres y le dice niñita por esto. También, bueno, ya quiero pasar a otro tema. Que sería lo que sucedió el miércoles anterior. Ese miércoles que todos estaban vestidos de negro, pues ya se reveló más información. Pues resulta que Lupillo sí ya tenía hecha su maleta y le cambiaron el nombre de rodilla a maleta amarilla. Eso lo dice Alana y la verdad a mí me causó mucha risa. También revelan que Rome tuvo que agarrar a Ariana, pues Mari Pili la estuvo insultando de forma horrible. Ya recordemos que pues anteriormente le ha dicho cosas horribles. Sobre todo que pues es, no sé cómo decirlo, una mujer de prepago. Creo que es la forma más suave que puedo decir lo que le dijo Mari Pili a Ariana. Y no solamente una vez, varias veces. Y pues eso no lo olvidan, no lo olvidan y por eso es que le tienen tanto resentimiento a Mari Pili. No tanto por la traición, sino por las palabras horribles que ella le dirigió a todo el Cuarto Tierra. Bueno, ya para ir cerrando este video, Aleska le pide ayuda a Cuarto Tierra. Habla con Rome diciendo que pues ya no quiere que la dejen al lado, que quiere seguir en las conversaciones. Que pese a que ella es independiente, pues que quiere estar escuchando los movimientos y las jugadas. Y bueno, pues no sé qué hará Rome. Probablemente sí, como que le den por su lado de, no, si eres parte de aquí. Pero saben que pues la alianza más fuerte es con Alana y con Melaza. Que son dos personas de mucha confianza. Y ya para cerrar este video, hablemos de Cristina y su protección que está recibiendo de parte de producción. Pues sí, de una manera extraña hay un fragmento de video donde vemos que Cristina dice que uno de los sobres tiene una nominación de forma directa. Lo dice en cámara cuando estaba en gala. Pensaron que esto no se iba a mostrar, pero se alcanzó. Hay evidencia de que Cristina de forma sospechosa sabía el contenido de los sobres. Y recuerdan que en la búsqueda de las monedas, Cristina estaba buscando justamente en el refrigerador. Y justamente en el refrigerador estaba esta moneda que ganó Rome. Y de hecho Rome fue el que ganó el beneficio de la sentencia directa. Por eso se habla mucho que Cristina ya sabía esta información. Y cae más fuerte en la teoría de que su madrina es una de las personas que maneja el reality. Y es por eso que está recibiendo tanto apoyo. Y bueno, pues de momento ha sido toda mi parte. Un video con mucha información que te he traído el día de hoy. Y pues nada, de momento ha sido toda mi parte. Por tu atención, muchas gracias. Hasta la próxima. Se revela que Cristina sí es protegida. Sabía que un sobre tenía la nominación directa. Además, Aleska pide ayuda a Tierra. No se quiere ir de la casa. Pide perdón y quiere que regresen esta alianza. Además, también Paulo encara a la divasa. Paulo es homófobo. Además de que también Serrat y Maripili están hablando sobre la sexualidad de Rome. Y le dicen que es una niñita. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que sí, después de la nominación ha habido muchas cosas que han sucedido. Y aquí ahora estaremos hablando de todo esto. Bueno, tengo varias cosas que comentar. Primero que nada, hablar de Paulo. Pues sí, así como lo escuchas. Después de las nominaciones y que dijeran quiénes fueron los que estaban sentenciados. Paulo, al levantarse del sillón, mira de forma horrible a la divasa y todavía extiende los brazos. ¿Cómo? Diciendo, ¿por qué no hiciste lo que prometiste? Pues recordemos que en la noche de ayer, Paulo y divasa estuvieron hablando. Y pues divasa pidió que lo sentenciaran a él. Y que él, a cambio, sentenciaría a que ellos le pidieran. Y pues ninguno ni otro hizo nada. Ellos no sentenciaron a la divasa. Y la divasa no sentenció a los que ellos querían. Y bien, esto le causó mucha molestia a Paulo. Y no es la primera vez que muestra síntomas, bueno, señales de homofobia, mejor dicho. Pues en otras ocasiones imitó de forma horrible a la divasa. Y todavía le dijo que no sé qué de su madre. O sea, la palabra muy ofensiva en México. Y todavía pues se mete con la madre de la divasa. Que pues la divasa está pasando un momento difícil. O sea, la divasa está pasando un momento difícil.